Hemos estado conversando sobre eso, sobre los intercolegiales de la puntanidad. Yo tengo una esperanza bárbara en que esto sea un éxito. Y le pedí que le ponga todo el esfuerzo, bueno, obviamente que se lo va a poner, pero también que se comprometa todo el equipo de la Secretaría. Este es el nuevo camino. Bueno, sigamos a este camino. ¿Está bien? Y reafirmemos. Y que los chicos sepan cuál es el ficture, cuándo van a jugar, en dónde van a jugar, en qué etapa de las Olimpiadas van. Estarán en la etapa local, en la etapa regional, en la etapa provincial. ¿Quiénes son los campeones? ¿Quiénes son los que matieron el gol? ¿Quién es el mejor deportista del día? Todas esas son cosas que estimulan. Imagínense que un chico que va a jugar y que tal vez no pudo meter el gol, pero fue el que tuvo gestos en el campo de deporte de mejor deportista. Y lo premian por eso. Tal vez no sea el mejor jugador, pero sí el mejor chico. Y dije, yo puedo volver a mi casa, que fue el mejor en esto o en aquello. Que bueno, y si no te toque ningún premio, que te toque el derecho de jugar. Vamos formando una juventud sana, una juventud comprometida. San Luis ha crecido muchísimo y necesitamos ahora muchos más dirigentes comprometidos con San Luis. Porque hay que seguir construyendo un camino de éxitos. Ya metiéndonos en los intercolegiales, la puntanidad es la posibilidad del chico de ser feliz. Y que un chico sea feliz habla muy bien de toda la sociedad en sí. Y que un chico sonríe es algo muy lindo. Y la verdad que me da mucha alegría que el senador haya venido a darme muchos consejos, a acompañar. Pero también que siga tan preocupado y ocupado en algo tan importante como la sonrisa de los niños. Que una persona, después de tantos años en la política, siga preocupado por la sonrisa de los niños. Nos da a nosotros y a todo el equipo que está acá escuchando también, la esperanza de seguir trabajando. Y nos da mucha fuerza y muchas ganas de seguir esforzándonos día a día. Y prometemos mucho trabajo. Voy a proponerle a la FISAL que proponga premios para los mejores deportistas de los Juegos Intercolegiales de la puntanidad. Para que una forma de estimular, de contribuir a estimular. Y que otras organizaciones, fundaciones, clubes, federaciones, también pongan premios para que los chicos puedan tener esa sonrisa que todos deseamos. Gracias.